Bueno, muy buenos días. Hoy estamos haciendo este video para aquellas personas que se dedican a reparar tarjetas electrónicas. En este caso tenemos una tarjeta de una lavadora Electroluz. Como pueden ver, quien la haya trabajado, pues, conocerá de qué modelo estamos hablando. El daño en esta tarjeta era de que una de las líneas del motor quedaba directamente prendida, tan pronto se le daba inicio. Al darle inicio, identificamos que la salida corresponde al cable amarillo. En uno de los giros del motor quedaba totalmente encendida. En este momento, pues, ya corregimos el daño. Vamos a compartir la solución de este daño. Inicialmente creímos que el daño provenía de uno de los triagos que corresponden a uno de los sentidos de giro del motor. Lo que hicimos fue cambiarlos, los destapamos y cambiamos los dos. Acostumbramos a cambiar los dos porque sabemos que ambos trabajan, tienen el mismo tiempo de trabajo y si uno de ellos falla, pues, nuestra experiencia nos ha permitido determinar de que la mejor solución es cambiar los dos para no tener un nuevo regreso de estas tarjetas por falla, por el sentido contrario al que haya fallado. Entonces, en este caso, pues, nosotros cambiamos las dos. Pero cuando la energizamos nuevamente nos dimos cuenta de que seguía el bombillo prendido que nos indicaba de que esta salida estaba en corto. Hicimos el seguimiento y nos dirigimos a la compuerta, que es una ULN... ULN2003A, ¿sí? Pero hicimos las medidas correspondientes y nos dimos cuenta de que no era problema de la compuerta, sino era problema de este componente que vemos aquí. Este componente que vemos acá, ya se lo vamos a mostrar. Este fue el componente que encontramos defectuoso, ¿sí? Lo que hicimos fue abrir, destapar para tener acceso a esta zona, ¿sí? Y encontramos que este componente era el que estaba defectuoso. Lo que hicimos fue cambiarlo, cambiamos este componente y solucionamos el problema. En este momento, como pueden ver, podemos encenderla y el sentido de giro del motor del cual estaba en corto ya no está. Si le damos inicio, ella va a empezar a censar y ahí vemos que funciona correctamente. Bueno, este es un pequeño video de información para los que se dedican a esto. Espero les sirva en algún momento y pues compártanlo y comenten para seguir mejorando. ¡Feliz día!